¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Ramón Casanova Mi personaje drag es Katrina ¡Suscríbete al canal! 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 eliminada solo te quiero decir que yo estoy súper orgullosa de ti que te adoro con la vida que siempre vas a ser mi hija y te quiero decir aquí estoy para apoyarte en todo cuando tú necesites lo que sea por favor llámame no importa la hora no importa el momento y quiero también que por favor también no te sientas como que todo está terminado porque quizás puedas regresar a la competencia así que no dejes de trabajar trata de ensayar de mejorar de prepararte por si se llega a dar el capítulo del regreso entonces que puedas brillar y que puedas demostrarle a la gente de que tú eres más de lo que vieron en el primer capítulo ok entonces quiero que me cuentes cómo te siente que me cuentes por favor cómo te sientes que está pasando por tu mente en y ha llegado el momento del confesionario por favor agarren las palomitas sujétense bien su peluca Porque no quiero que salgan volando Ya que las chicas, como ya pudieron ver lo que cada una hizo Pues tienen muchísimo que decir Tenemos drama, tenemos algunas que están felicitando a otras En fin, de todo un poco No hablo más Enseguida, el confesionario Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Eclipse, ay Dios, qué bombonazo Tanto de hombre como de mujer, obviamente La chilena, también me gustó mucho Se hizo un make-up súper rápido Lady Black, no sé qué carajo se hizo Parecía con Parsa Real, no sé La de España, la de España No se le notó mucho el make-up Pero me gustó cuando se soltó el pelo y quedó más fishy Bueno, el resto, X Sí, Miss Katie, ole, sí, me gustó Pero tampoco, o sea, simplemente Tuvo la habilidad de maquillarse rápido Como una paletita que tenía Sí, lo hicieron bien, muchas lo hicieron bien Pero claro, si tardas tres o cuatro días en hacerlo Pues es mucho, mucho, muy fácil hacerlo De esa forma, porque ya lo tienes todo preparado Lo tienes todo estudiado No como yo que improvisé con lo que tenía en el momento Que pensé que esa era la intención del reto Pero bueno, veo que cada quien lo interpretó como le dio la gana Aprovechando que estamos en el confesionario Quiero dejar a los invitados que me sigan en Instagram Arroba Max Enriquez Con tres Z Quiero decir al tiro que no voy a tratar mal a nadie esta temporada Así que para que no se preocupen por mí Porque voy a ser la evangélica de la temporada Voy a comenzar súper suave diciendo que el look de Lady Black fue horrible No, mentira, mentira No, mentira, no fue malo, pero sí me faltó trabajo Trabajo, trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo Hernán, me encanta tu pelo largo que te crea la mujer Se te ve súper linda Pero sinceramente te faltó Un poco de perfume y de agua Porque ese pelo tan queso giraba y la cabeza No se movía nada porque es tan tieso Por favor, ayuda Jessy James Mi hermana querida de Chile Un momento, eres de Perú, adiós Honestamente te faltó un poquito más de honestidad Porque tú tenías base puesta antes del reto Así que, maldita falsa Ah, la sorprendí Me veía bien evangélica Pero puta que soy, diabla Si atreviste a mencionar a mi país, a mí Sin pensar las consecuencias ¿Qué se te venía? Mi amor Cuando se trata de defender a mi país Y representarlo Lo voy a hacer con uñas y dientes Un consejo Seamos amigas Por mí no hay problema Pero no te vuelvas a meter conmigo ¿Ok? Sí, soy peruana Orgullosísima de ser peruana, mi amor No sé si tú podrías decir lo mismo de Tu país Todos hablan de mi maquillaje Que si me maquillé, mi amor Súperenlo O sea Me quisieron echar a la primera Bueno Les voy a decir Para que puedan Con Jessy James Tienen que unirse Porque sola No van a poder ¿Ok? Eclipse Mi amor Tu maquillaje es Como casi idéntico al mío Es súper Femenino Vida mía Aprende a peinar peluquitas Que tu pelicota Está súper desordenada Sí Lady Black Mi amor Qué pobreza Qué pobreza El maquillaje es barato En todo país O sea Aquí estamos hablando Niña Invierte Catrina Bella Estupendísima Pero Cómprate esa goven bar Que es muy barato Wittop Gender Bien Pero mi amor Para la próxima Más iluminación A tu cámara Quiero verte bien En 4K No en VGA Si tú te picas Pierdes mi amor Besitos Sabelo Mi nombre Jessy James Mira mira Y aprende Hablando sobre el primer capítulo Me parece que A nivel general Todas lo hicimos De una forma Básica Por decirlo así No sé O sea Por lo menos yo Pues nunca me había maquillado No sabía cómo hacerlo Entonces traté de hacer Lo que mejor Puedo y me salió súper mal Unas hicieron cosas Que yo me quedé como What? La única que me gustó Fue Miss Katie Fue Quedó hermosa Literalmente Me encanta Yo la amo Las damas de México Me encanta Es muy lindo O sea Como que en el reto No lo hizo tan bien Pero pues Es lindo Eclipse Me parece que Se hizo unos labios Muy grandes Que quedó algo ya Cómico Muy clown Todas las chicas Me gustaron Con excepción De Más o menos 7 o 8 Que no me gustaron Entonces las demás Si me encantaron Por ejemplo Eclipse Fue Espectacular Esa niña A mí me encantó Como ella Se dejó todo el bigote Se pintó la boca Así por fuera No me encantó Ella realmente Fue una de las mejores Y también vi que el público La apoyó mucho Porque yo vi muchos comentarios Bueno Acerca de ella Todo el mundo decía Team Eclipse Team Eclipse Entonces Tengan que tener foco Porque ella es la que va a ganar Este concurso De drag Latino El comiencio El comien Comiencio El mexicano Se maquilló Un solo ojo Así que felicidades Por maquillarte Un solo ojo En el reto La Argentina Se parecía A una persona De la escuela De la serie RBD El de Guatemala Me encantó Yo sentí Desde que estaba Haciéndole un trabajo Práctico De la escuela Y yo siento Que el profesor Le va a dar Por lo menos 100 puntos Por ese trabajo Práctico Oh ¿Quién está de atrás? Ahora wey Mi personaje drag Es Catrina Catrina Que ustedes La semana pasada Vieron que tenía Como un look Un poco Blanco Que bueno Era un reto Bastante complicado Cinco minutos Para una transformación Yo me transformé No sé en qué Me transformé Pero Me transformé Eso no va a volver A pasar nunca más Sí Mejor subirme No tenías Que estar maquillada Yo pasé Tres horas Tratando de taparme Las cejas Con la vaina Blanca Y yo Ella tenía Las cejas Y la piel hecha La otra Que no se le escuchaba El audio Tampoco se le vio El maquillaje Ella era la Mimo La que no No Venimos A la que Se parece a un Mimo ¿Qué carajo hizo? O sea Se vistió de Mimo Estaba haciendo No sé Qué hizo O un mamarracho Y no he terminado No he terminado Porque Me han criticado Por mi barba Vale Ok Pero yo Traté de hacerme Todo lo que pude Con el tiempo Que tenía Vamos a ver La Cosa que se hizo Katrina En la cara La cosa Blanca Esta El Gasper ¿Saben quién es Gasper? El fantasmita Amigable Este What the fuck No sé cómo se llama el mexicano Es que ni siquiera sé cómo se llama En serio Solo porque el tipo está uno Porque no tiene otra cosa Simplemente está bueno Es muy triste Really Pues voy a ser mi confesionario Quiero pedir disculpas Por La forma en Como me había conocido Pero Vamos a trabajar muy duro en eso Shadia Shadia Manamani Mamani Shadia Mamani Ella utilizó muy bien su tiempo Este Lo hizo súper Rápido Estaba súper Eh Ah pero Contento con su trabajo Lady Black Es muy inspiradora Me reí demasiado Cuando vi su Su presentación Katrina Qué padre No la había pensado Pero Lo pensaré para la otra Eclipse Pues la veo un poco profesional Digo no está mal Pero Son puntos a favor Entonces Pues a ver qué pasa Miss Katie La más perra de todas Tiene cara de mujer La neta Y Pues Eso le va a ayudar a un buen Entonces Pues Hasta aquí Mi confeccionario El reto de nuestro capítulo 2 Es Portada De revista Asimismo Como escuchan Nuestras Ocho competidoras Van a tener Que crear Un look El cual Nos explicarán En un pequeño video Su inspiración Qué materiales Utilizaron En fin Lo que ellas quieran decir Les dejé la temática libre Solo les pedí Que fueran Lo más espectacular posible En este reto particular Lo que estoy buscando Es creatividad Entrega Calidad Y también Que sepan Explotar Su físico Decidí llamarle Al reto Portada De revista Porque quiero Que me entreguen Algo editorial Algo como para aparecer En la portada De todas Las publicaciones Del mundo entero Una foto Es muy importante Sobre todo En el mundo Del transformismo Ya que se convierte En tu carta De presentación Para que el mundo Te conozca Además Que las vas a necesitar Para los flyers De los clubs Donde te contrataran Y también Porque no Para conseguir Seguidores En todas Tus redes sociales De hecho Les cuento Que en mi propia Experiencia Gracias a Una foto Yo logré Conseguir En este país Mi primer trabajo Así que Para que tengan Una idea El reto De hoy Es muy importante Para mi Que las chicas Entreguen Lo mejor Que puedan Ya que voy a ser Un poquitico Exigente A la hora De deliberar Pues sin más Nos vamos Al uno a uno Para conversar Con las chicas Y ver Cómo se sienten Qué piensan Y Tener un poquitico Más de idea De lo que nos estarán Entregando En el capítulo De hoy Hola ¿Cómo estás Shadia? Bien ¿Y vos? Bien ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Disfrutando De la naturaleza Ay Qué fina Bueno Nada Cuéntame Cómo te sientes Qué tal Todo para esta semana No Me fue muy bien Ya lo hice ¿Ya lo tienes hecho? Sí, pero que No parece apenas Siempre estás Adelantada Te adoro Óyeme Bueno Nada Te quería felicitar Porque no estuviste Entre las mejores En el puntaje O sea De votaciones Pero tampoco fuiste De las que más votaron Para sacar Creo que estuviste Como que muy bien salvada A mí sí me gustó Porque yo sé Que fue básico Pero por lo menos Me viste el look completo Te cambiaste de ropa Te pusiste pelo Te hiciste algo De maquillaje O sea Que en el tiempo Que había De verdad Que me gustó Así que espero Que esta semana Todo por ahí Quedaba entre las mejores Claro Entonces nada Espero que esta semana Pues nos entregues Mucho mejor De lo que hiciste En la pasada Y sabes Que te adoro Que cuento contigo Y te quiero mucho ¿Ok? So Así que suerte Y a brichar Me van a demandar Hola mi amor ¿Cómo estás? Hola Hola Ay que rico Primero que nada Quiero felicitarte Porque hiciste el top 3 En el primer capítulo Pero Además También fuiste La ganadora Del primer reto Así que Muchísimas felicidades De verdad Que te esmeraste Hiciste un trabajo Increíble Porque diste Un maquillaje Bastante O sea Aceptable Estaba pulcro Bonito Prolijito O sea Trabajadito Sencillo Pero bonito Y lo hiciste En tiempo récord Que fue lo que te hizo Ganar Que lo terminaste En 3.43 Así que Muchas felicidades Estoy muy orgullosa De ti Y entonces Nada También en las votaciones Te fue súper bien Mucha gente Te está apoyando Así que nada Espero que esta semana No nos dejes caer Que entregues Un buen trabajo ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz Pero bueno Que nada Y le voy a dar Todas las gracias A la gente Que me está apoyando Que comer todo Y que ir A seguir adelante Me basta Me basta Entonces nada Esperamos ver Un buen trabajo En el reto de hoy Y de verdad Que te deseo Mucha suerte Ok I love you Miss Katie Cuídate Nos vemos Y cómo estás Mi amor Hola ¿Todo bien? Divina Hermota Gracias Muy bien Bueno No te quiero robar Mucho tiempo A ver Cuéntame Cómo te sientes Para esta semana Para esta semana Me siento mejor Que la semana pasada Realmente La semana pasada Me dieron hasta Por debajo de la encía En voto por mí Hasta mi madre No De verdad Que la gente Si te llevó Un poco O sea Creo que sí De hecho Fuiste la segunda Más votada Que tú sabes Que es en contra Yo Sí considero Que quizás La gente Tenga razón Como que te trabajaste Los ojos Y te olvidaste Un poquitico De enfocarte En el resto Pero bueno Gracias a Dios Por lo menos No te fuiste Tienes una semana Más para demostrar Que sí vales Que tienes mucho Para dar Entonces Espero que esta semana De verdad Que te entregues Que nos Nos des Más Más Y más Y nada Esta semana Se van a sorprender Esta semana Se van a poder mostrar Lo que Por lo menos El concepto De lo que quiero Ok Ok mi amor Entonces te voy a dejar Para que trabajes Ok Te quiero mucho Un beso Suerte Como estas Que fina Que bella Hoy vas a estar Dando Hoy vas a estar Dando El ejemplo De lo que es Un maquillaje Cariño Me basta Oye Bueno nada Quería felicitarte Porque fuiste Top 3 En el reto Número 1 En el primer capítulo Estuviste así Así de ganar Pero bueno Tu sabes La Miss Katie Que es tremenda Te ganó en tiempo Yo sé que Tu utilizaste peluca Que ella no Pero bueno Tu sabes Además Yo sé de que Tu tienes chance De ganar otro Entonces por eso Preferí que fuera ella Porque Tu sabes No sé Es que no sé Sentí como que Ella Ay no sé Es que es difícil De explicar En fin Pero bueno Este es tu momento Felicidades Fuiste top 3 También muchas felicidades Porque fuiste La más apoyada Por el público Toda la gente O sea Tienes la mayor cantidad De votos Lo que es bueno Porque significa De que Nadie votó Para sacarte Así que muchas felicidades Y cuéntame Ya veo que te estás preparando Para el reto de hoy Te voy a dejar Entonces No No me estoy preparando Me estaba Me acabé de levantar Y por eso Es que me veo así Oh ya Me basta Tú eres de las que amaneces Ya preparada Ok Ok ¿Te sientes bien entonces? Sí bien Ok Ok Perfecto Entonces a darlo todo Y quiero que me dejes Con la boca cuadrada Ok Un beso I love you Hola mi amor ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y tú? Todo bien Gracias Cuéntame ¿Cómo te sientes? Bien Bastante bien Motivo Para el segundo capítulo Ok Ok ¿Estás nervioso? ¿Estás contento? ¿Qué piensas? Nervioso ¿Qué piensas? Saliste así? Te saliste así bello Afeitadito Liso ¿Qué piensas? mucha suerte. Vamos a ver cómo te va esta semana y te quiero mucho, ¿ok? Tú sabes que te amo. Cuídate mucho. Suerte, mi amor. Hola, Catrina, ¿cómo estás? ¡Ay, Mikey, ¿qué? Muy bien, ¿y tú? ¡Qué cosa más hermosa, se macho venezolano! No sé si ya te había comunicado que fuiste el top 3 en la semana anterior. Estuviste en el top 3, así que de verdad muchísimas felicidades, mi amor. Me encantó tu transformación. Fue de verdad impactante. No ganaste el reto, pero por lo menos estuviste en el top 3, que es algo que es muy importante, ¿ok? Bueno, me transformé. No se sabe en qué, pero me transformé. Así que muchas felicidades y entonces espero que esta semana, pues bueno, entregues todo. ¿Cómo te sientes para el reto número 2? Bien, bien, más seguro. Ok, ok. Entonces eso es lo que vale. Me alegra mucho. Ok, cuídate. Muchas bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Bye, gracias, mi amor. Nos vemos pronto. ¡Ew! ¡Come on, woman! ¡Qué fina la Jessi! ¡Ella lista para su uno a uno! ¡Me basta! ¡Ah, es mi, Jessi Jessi! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sientes? Es que mira, mamá, hoy en día yo siento que no sé, yo creo que tú ya me deberías hacer el premio. Porque no veo competencia absoluta, pero mi hija ya está bien, está bien. ¡Aww! Las personas hubieran considerado que tú no merecías seguir, pues sencillamente te hubieran sacado. Y entonces nada, lamentablemente, o sea, pues le tocó a otra persona. Es una lástima, pero bueno, sí son las competencias. Entonces nada, Jessi, solo de verdad quiero felicitarte por el trabajo. A todas, de verdad, les doy mis respetos, porque hicieron lo mejor que pudieron en tan poco tiempo. Y que esta semana todo sea mucho mejor. ¿Te sientes bien para esta semana? Obviamente, obviamente. Yo siento que mi foto que me sale me asustando, pero así como que no sé. ¿Qué me cuentan mi viral stereo? Muy, muy nervioso todavía, porque sé que todo fue mejor muchísimo. Sí. Y pues, no sé, todavía tengo ese nervio. Ok. ¿Qué piensas de la semana pasada? Tuviste mucha suerte, déjame decirte. ¿Tú crees que es justo de que hayas estado súper salvadísimo en las votaciones solo por ser bonito? No, creo que no fue justo porque la verdad, la otra chica se esforzó en el link. Se esforzó en hacer sus cosas. Y yo siento que tuve un maquillaje horrible. Y pues, la verdad, yo hubiera sido, o sea, por mi hubiera sido, yo hubiera sacado a mí. Pero la gente te amó. Me he agradecido con la gente. La gente te amó. Es que la gente está, la gente está muy caliente. Querían ver una cosita así linda. Gracias. Ok. Bueno, entonces no me decepciones esta semana, por favor. Ok. Claro que no. Sabes que te confío mucho y que te quiero. Ok. Así que mucha suerte y felicidades porque estuviste muy bien en las votaciones. Ok. Gracias. Ok. Te quiero. Estamos esperando a todos. Ok. Nos vemos en el reto. Un beso. Chao. Gracias, público. Bye. Tan bello. Y llegó el momento más esperado del capítulo de hoy. El reto. Enseguida nos vamos con los videos donde cada competidora nos estará explicando con brevedad que hicieron para su fotografía. Así como también, obviamente, pues vamos a estar mirando la instantánea a ver qué tal quedó. Y luego, pues entonces, quiero que ustedes me dejen saber qué les parece. Recuerden, comenten, comenten, no dejen de comentar. Ayúdennos. Necesitamos retroalimentación. De todas formas, yo igual deliberaré porque hoy cambian un poco las reglas, ya que no todas van a ir a votación. Haré el top 3 hoy en este capítulo. También sacaré una ganadora y al mismo tiempo les estaré dando a conocer quiénes están salvadas y quiénes son las tres que lamentablemente van a tener que ir a votación del público para que entonces sean ustedes los que decidan quién abandona esta semana nuestro reality. Para mi segundo reto decidí que tenía que hacer algo que me identificara más o menos como lo que me gustaría hacer como drag. Y es un rollo medio grunge, medio desenfadado alternativo y lo que se llevaba en los 90 más o menos ese rollo. Y básicamente utilicé mi ropa, mi pelo, algo de maquillaje que sí que tenía. Y cosas que recicle por ahí. Unas calcetines largos que habían de invierno. Aquí estamos en español y es invierno y no tengo calefacción. Bueno, hola. Nada, me tocó explicar mi look y me inspiré en el video de Taylor Swift en el de Look What You Make Me Do. Que cuando sale al principio, que sale vestida de muerta. Me encantó ese look y quise recrearlo y bueno, eso fue lo que salió. La verdad que me gustó bastante. Hice efectos con FX. Este, que fue un trabajo de cinco horas más o menos. Pero nada, me gustó el resultado final y nada, eso fue lo que me inspiré en Taylor Swift, que la amo. Yo escogí un look natural, así, una foto natural, que no fuese en estudio, que no fuese con poca luz, que fuese en la luz del día. Y fue una foto de día, ¿por qué? Porque los drag queens piensan que siempre todo tiene que ser de noche o que no estamos preparados para trabajar en televisión, para trabajar en lugares de día. Y el drag es una cosa como si fuese la música. La música tú puedes oírla de noche, de día, en cualquier horario, en cualquier momento. Entonces, yo pienso que nosotros estamos capaces de hacer lo que queramos y cuando queramos. Porque recuerda que somos un papel en blanco y creamos lo que nosotros queremos crear. ¡Hola, mis Kikis! Este era una bruja que invocaba espíritus de los llanos venezolanos porque quisimos darle como un toque más autóctono. El tocado lo hice con hojas de maíz, jojoto, choclo, con lo mismo que se hacen las palomitas de maíz, las fotufas, los popcorns. Lo decoré con una calavera. Le puse piel araña, también tenía los collares. Entonces, en una oportunidad viajé al Amazonas y traje ciertos collares para regalarle a varias personas y entonces, el más cercano, me lo coloqué. Las pestañas son de pluma, también precisamente por aquello de que las brujas utilizan aves y hechizos y todo eso. Y espero que lo disfruten. Y mi video es inspirado en una mujer latina, una transformista latina. Yo, como chica trans, no uso riendo como las drags, transformista, como esta que usa la Miss Katie. Yo soy operada, ahí se nota, ¿cierto? Y ya, pues, no, me encanta. Quise seguir con la parte del maquillaje. En este, pues, me hizo un maquillaje más prolijo, más trabajado como tal. Me esforcé mucho, nunca lo había hecho, creo que me salió bien. Como tal, la composición de la foto, pues, es más belleza, solamente, no un look completo. Pues, la camiseta que utilicé, pues, es una banda de metal que me gusta. Pues, están cadenas para que se vea más rudo. Pero, entonces, en la cara quise hacer algo que tuviera colores que dieran, como tal, la composición completa. Pero que no perdieran femineidad en el momento de sacar la foto. Mi drag, este, Viral Estéreo, pues, es muy sensual. Es una mujer muy hopial, muy cachonda. Pero, fuera de ello, fue lo que pude hacer con lo que conseguí. La verdad, yo no tengo muchas cosas de mujer a mi alcance. Pero, gracias al tiempo, pude conseguir maquillaje, pude conseguir algunas cosillas. Es mi primera vez que me maquillo. Es mi primera vez que me he visto de esta manera. Entonces, al igual que ustedes, estoy disfrutando los frutos que es esto del Transformers Mode. No quise quedarme dormido en los trigales. Así que, me quise arriesgar tomando un look más drag. En el look completo, me quise inspirar en la típica profesora que se quiere meter. Con el director, que quiere con los alumnos, que los castiga, que es masoquista. Llegando, finalmente, a la mano en donde se encuentra el cinturón. Con el cual, quise advertirle a cada una de mis compañeras a la que se me cruce por delante. Hashtag cinturonazo. Y yo... Muchas felicidades a todas las chicas. De verdad, que bueno, pues dieron lo mejor de sí. Creo que cada quien se esforzó acorde a sus posibilidades. Quiero sí decirles algo desde ya y que les quede muy claro. Ya esto no es el primer capítulo. Ya tenemos que empezar a ser un poco más fuertes. Y cada detalle es súper importante. ¿Qué es el primer capítulo? Dios mío, que nervios. Ok. Bueno, después, por favor... Ay, estoy de verdad muriéndome. Después de... Analizar, analizar, analizar y analizar... Ok. Ya está la decisión tomada. Esta semana, el Top 3 de Drag Latino, El Comienzo, está conformado por... Miss Katie, de Chile. Miss Katie, quedaste en el Top 3 porque me encantó tu look. Fue súper editorial. Lista para darle azote a cualquiera que se aparezca de por medio que no le escuche o le preste atención. Me gustó mucho también como te dejaste el vestido con el color. Sin embargo, el resto, pues, me lo pusiste en blanco y negro. Eh, de verdad que la foto le sentí, pues, como que tuvo un mensaje. Transmitió. Obviamente, es el tipo de fotografía que tú miras y sabes lo que significa. No es una foto por hacerse una foto. Fue una foto con sentido. Nuestra segunda integrante del Top 3 de esta semana. Una vez más, repito, después de muchísimo trabajo para tomar la decisión, considero que de Venezuela y Perú, Katrina merece estar también en el Top 3. Felicidades, Katrina. Estás en el Top 3 de esta semana. Me encantó muchísimo también tu fotografía. Súper agresiva, transgresora. Me encantó la pieza de la cabeza. Me encantó el pelo. Muy buen fondo. También, o sea, como repito, en el caso de Miss Katie, también al momento que vi tu foto, pues, le hallé sentido. Me llegó el mensaje, me transmitió. Fue diferente, pero al mismo tiempo, muy bien trabajado, muy detallista. Y el tercer y último puesto, lo ocupa, desde Argentina, Shadia Mamani. Shadia Mamani. ¿Qué te puedo decir? De todas las fotografías, la tuya creo que fue la única que de verdad, pues, tuvo calidad al 100%. Fue tomada en un estudio fotográfico. Tuvo de verdad, pues, mucho trabajo, ya que te llevó un tiempo enorme recrear ese look. Me llegó la vibra que intentaste dar. Yo vi Taylor Swift en Look What You Made Me Do. Me gustó muchísimo el detalle de que estabas como que promocionando tu propia mercancía con tu rostro en el envase que tenías en la boca. Y ya te digo, muy bien el detalle de que no olvidaste, pues, también ensuciarte los brazos, toda la bata llena de sangre. Y la ganadora del reto de esta semana es Shadia Mamani de Argentina. Y llegó el momento de sacar nuestro bottom three, porque vamos a hacer tres nominaciones para la expulsión. Quería hacer dos, pero ustedes mismos me dejaron saber que mejor enviar a tres a voto. Por eso, escuchando al público, tres de mis competidoras irán por sus votos. Recuerden que los votos son en contra para que la política salga de la competencia. Y esta semana, el Baron 3 de Drag Latino, el comienzo, está conformado por Viral Estéreo de México. Ok, me dio muchísimo trabajo tomar esta decisión. Me gustó mucho que pudimos ver, pues, como que esta parte sexy tuya. Me identifiqué, casi me recuerda a mis comienzos. Así empecé yo, con una botella de vino encima de una mesa de un bar. Pero, aun así, aunque le vi sentido, la vi de cierta manera aceptable. Lamentablemente, no quedó a la par del resto de tus compañeras. Lo siento en el alma, mi amor, pero tú estás nominada para eliminación. El segundo puesto para eliminación esta semana es para Without Gender de Colombia. Mi amor, ¿qué te puedo decir? Te veías espectacular. Le rendiste culto a tu nombre, sin género. No sabía si estaba mirando un nene, no sabía si estaba mirando una nena. Te viste espectacular. La mejoría con la semana anterior fue enorme, pero fue como que muy selfie. Fue como que muy de cerca. Me faltó, quizás, que ambientaras más la foto. Te veías preciosa, muy juvenil, muy bonita, muy niña, pero no me vendiste más nada. De todas formas, tu foto calidad sí tuvo. Lo que pasa es que no me dice nada. Le faltó trabajo, mi amor. Lo siento de verdad, porque sabes que te adoro. Pero, lamentablemente, el segundo puesto para ir a eliminación de esta semana te corresponde a ti. Y el tercer y último puesto de esta semana. Es para... Jessi James. Jessi James, que representa a Perú y Chile. Lamentablemente, es el tercer puesto que conforma las tres chicas que van al voto del público por la eliminación. Mi amor, ¿qué te puedo decir? Me gustó tu pelo, me gustó la silueta, pero, lamentablemente, la foto, pues, no estaba muy clara. No había casi maquillaje. Estaba como que demasiado sencillo. No vi labial, no vi trabajo en los ojos. Porque me faltó, quizás, más maquillaje. Porque me faltó, quizás, un poquitico más de trabajo en la fotografía. Es como que fue, ¡ay, qué linda me veo! Una foto, ¡bra! O sea, no vi que intentaste, quizás, transmitir algún tipo como que de mensaje. Que hubiera algo más de trasfondo. El resto de las competidoras están salvadas. Y así, mi gente, finaliza nuestro capítulo número dos de Drag Latino, el comienzo. Recuerden que ahora es cuando comienza el trabajo de ustedes, el público. Por favor, necesitamos de su apoyo. Voten, voten y voten. No paren de votar. Se van a la sección de comunidad, acá en mi canal. Y ahí tendrán las tres opciones. Estará Jessi James. Estará también Viral Stereo. Y estará también Without Gender. Recuerden seguir a todas las chicas por sus redes sociales y bríndenle apoyo. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. También nos pueden seguir por Instagram, drag-latino-el-comienzo. O nos pueden también seguir por Facebook en mi página oficial Anika Leclerc. Las votaciones las vamos a ampliar esta semana. También estaremos poniendo encuestas de votación en Facebook y en Twitter. En Facebook pueden ir a mi página oficial Anika Leclerc. Y allí estará la encuesta para que ustedes voten por la chica que debiera irse. Lo mismo en Twitter. Búsquenme por arroba Anika Leclerc. Ahí también estará la encuesta para que hagan sus votaciones. Y por supuesto el método original el que tenemos desde el primer día. Que es acá en la sesión de la comunidad de nuestro canal de YouTube. Así que ya saben tienen tres métodos de votación. YouTube, Twitter y Facebook. Por favor no dejen de votar. Voten, voten, voten. Es súper importante. Porque queremos que de verdad ustedes se compenetren con nuestro proyecto. Y nos ayuden para que gane la mejor. Yo soy Anika Leclerc y nos estamos viendo la próxima semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.